Muy buenas a todos y bienvenidos al tutorial de cómo crear el efecto sonoro de los comandos de audio de SOL Bueno y ahora ya estamos acá en el programa, como bien sabrán hay que usar un DAW Bueno, pueden usar también Sony Vegas, lo que quieran, pero preferentemente para estas cosas lo ideal es usar un programa de edición de audio En este caso usamos el DAW Reaper, para quien no lo sepa DAW es la abreviación de Digital Audio Workstation Que son básicamente los programas que se usan para editar sonido profesionalmente Para este tutorial elegí el comando de SOL que dice izquierda, voy a mover esto para que no haya inconvenientes Vamos a escuchar primero el original Bueno, ese es el original, ¿está bien? Lo primero que vamos a hacer es tratar de imitar el efecto, ¿está claro? O sea, no quiero sonar igual que SOL sino que voy a tratar de imitar el efecto del comando de audio, ¿ok? Todos tenemos buses diferentes, por lo tanto no voy a sonar nunca igual que ella, pero me puedo acercar Entonces lo que hice yo fue acá grabar un pequeño audio, el cual van a escuchar ahora Que básicamente trato de decir lo mismo que ella, lo más parecido que puedo, es lo que hay, es lo que logré Y esto es lo que yo grabé A la izquierda Está bastante, bastante parecido a como lo dice SOL Entonces, para empezar, esto, reitero, es el efecto, no es sonar exactamente igual, es el efecto que se le da Y obviamente, este, no es perfecto, es lo más cercano que me pude asomar Entonces, vamos a empezar Lo primero que voy a hacerle es meterle a mi audio un pequeño ecualizador ¿Por qué? Porque mi audio está grabado con otro micrófono, aparte que tengo otra voz, es otro micrófono Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de igualar, y atención al dato No la voz de SOL, sino el micrófono con el cual se grabó la voz de SOL ¿Ok? Entonces, lo que yo noto, más que nada, en la voz de ella, cuando está grabada Es, básicamente, el tema de que tiene bastantes medios Le faltan un poco de altos y bajos, en alguna frecuencia que me molesta A la izquierda No tiene tantos graves, pero tiene un pequeño timbrecito como de grave, medio molesto Que no es muy molesto solo, pero con el efecto sí Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo armé fue esto Este es el normal Y con el ecualizador funciona así Si ustedes se fijan, tiene como un tono más tirando al micro de SOL Básicamente lo que hice son los cortes, ¿no? Los filtros pasa alto y pasa abajo Esto los hago siempre yo, esto para mí es sagrado Básicamente para una cuestión de no estar generando mayores frecuencias Que no nos van a importar, entonces saquémosla Total para esto no es necesario Lo que hice fue aumentar un poquito acá Como estábamos viendo en la frecuencia 182 Lo aumenté un poquitito porque le daba como esa zona grave que tiene Que es como localizada, no es muy grande Pero está ahí, se nota que está ahí Entonces lo aumenté en 182 Después, bueno, aumenté también las frecuencias medias Hice un paramétrico bastante amplio En 829 Creo que fue el lugar donde tenía que estar Le bajé un poco acá En la zona un poco alta En los 4800 Pero ahí le bajé un poquito Pues me parecía que tenía demasiados agudos Entonces le bajé un poco Y después nada más porque esto ya es la El corte, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Queda así A la izquierda A la izquierda A la izquierda Bien, la diferencia se nota bastante Ahora, el siguiente paso es esto ¿Qué es esto? Bueno, lo están viendo en pantalla Es un compresor Bien, ¿y por qué comprimo mi voz? Bueno, por una razón muy sencilla En todos los audios de los juegos y demás Y cuando uno graba cosas O transmite lo que fuera Siempre la señal va a estar algo comprimida Siempre va a estar Siempre algún mínimo de compresión le meten Sea mucho o sea poco Pero algo le meten Entonces, ¿qué pasa? Nunca va a sonar igual Entonces le acabo de comprimirla Aparte, cuando comprimo Estoy elevando muchas más frecuencias Estoy como equiparando un poco el tema de frecuencias Los niveles de las frecuencias Entonces, también me da como un tono más general Más característico Y su micrófono Por lo que veo Apoyaría esto Así que Voy a escucharlo con el compresor Primero sin Y después con el compresor A la izquierda Con compresor A la izquierda Sin compresor A la izquierda Con compresor Muchos no lo notarán Muchos sí Esto va a depender ya de cada uno Que tan entrenado tenga el ruido El compresor es medio complicado Pero bueno Los parámetros están acá No voy a poner a decirme bien Que como me puse los parámetros Porque datos muy técnicos Que no es lo mismo con un ecualizador Que es más fácil Acá los dejo Si los quieren ver Están acá Igualmente Como siempre digo Los parámetros de cada ecualizador Compresor Lo que fuera Siempre van a variar En función del material Que uno tiene de base Así que Nunca van a ser los mismos Lo que sí voy a aclarar Es que tiene que ser Una compresión ligera No una compresión fuerte Algo muy tranquilo Fíjense que la ganancia Es apenas 2 decibeles más O sea Apenas Se fijan A la izquierda Comprimir Un debe y medio No llega ni a 2 decibeles De compresión O sea Es muy baja la compresión Pero Se llega a notar El punto que es lo que queremos Y como último paso Vamos a meterle Una ecualización Que es para Este Corregir Los fallos De la compresión Porque Reitero Cuando uno comprime Eleva un montón de frecuencias Como que ni vala más Entonces Si prueba de frecuencias Que quizás No las querés O están muy bajas Por ahí no molestan Pero cuando las comprimís Sí Entonces Esto es simplemente Una compresión muy chica Muy leve En la cual Simplemente saco Algunas frecuencias Que creo Que estaban de más Y estaban molestando Debido a la compresión Entonces voy a hacer una pasada Con Compre Con Ecualización Y sin Sin ecualización A la izquierda Con A la izquierda Sin A la izquierda Con A la izquierda Bien Muy sencillo Muy leve No es Toquecitos Pero Es importante Porque les da Una característica diferente Bueno Esto básicamente Fue lo que hice Para hacer que mi audio De migración Se parezca mucho más A la grabación Que tenemos como Sol Voy a comparar Ahora así Voy a sacar esto Por si las moscas Lo voy a mutear Entonces tenemos El audio de Sol Y después la mía Editada A la izquierda A la izquierda Saquémosle la edición A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Bien Para mí al menos Se acerca bastante más Al audio de Sol Ahora empieza lo divertido Porque ahora empezamos Con el efecto Bien Para el efecto Lo que tenemos que hacer Como verán acá Tengo tres canales Uno que se llama Mic Que es el canal del micrófono Que es el con el que grabe yo El segundo canal Se llama delay Es justamente el efecto Y el último es el original Porque es el audio original Con el cual me estoy basando Bien En el canal de delay Básicamente lo que vamos a hacer Es mandar un envío De mi canal de micrófono Mandamos un envío Acá está Perdón Mandamos un envío ¿No es cierto? Al canal de delay Si Obviamente es cero Para que no atinúe Ni disminuye nada Que quede ahí Y en modo pre-fader ¿Por qué pre-fader? Bueno En este caso No es tan importante Que sea pre-fader Pero Siempre viene bien Hacerlo pre-fader ¿Cuál es la diferencia Entre pre- y post-fader? Básicamente que pre-fader Lo que va a hacer Es que el envío Puede haber afectado Independientemente Del fader Del canal Y en pre-fader No Justamente La señal va antes Del fader Por lo tanto Vos podés bajar y subir Que no va a afectar Como no la vamos a cambiar Hoy por hoy Es lo mismo en esto Pero para evitar problemas Es preferible Dejarlo en pre-fader Y ya está Bien Hacemos el envío Una vez que hacemos el envío Vamos a venir a los efectos Del envío Y acá tenemos los efectos El primer efecto Que vamos a ponerle Es una reverb ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en los juegos Sobre todo Rainbow Six Que son juegos Tipo con un ambiente Y qué sé yo Lo que suelen hacer Es que todos los audios Tienen una cierta reverberación Dependiendo de la sala Del lugar Donde esté ubicado Y demás Y aunque parezca o no A los audios Cuando hablan También les ponen Un poquito de efecto Como para que se metan Más ponele en el juego ¿No? Como para que parezca Más real la comunicación interna ¿Sí? Esto es un detalle Que a veces lo hacen La mayoría de los juegos Lo hacen algunos no Pero la mayoría sí Bien Vamos a escucharlo ahora Sin la reverb Y después con la reverb A la izquierda Con A la izquierda Sin la reverb A la izquierda Con la reverb A la izquierda Bueno Véase Que con solo agregar la reverb Ya se está Empezando a aparecer Al efecto que teníamos de sol Ahora viene lo más divertido Bueno Los datos de la reverb En realidad no son Gran cosa Lo único que sí es importante Aclarar es que en este caso Por ejemplo El dry weight Que sería cuánto de reverb Y cuánto de El audio normal Hay En este caso Apenas le puse un 15% Es muy muy poco Es únicamente para que se note Ese efecto que tiene que tener Y apuesto a estos parámetros Bueno Son bastante sencillos Acá era elegir El formato que más te guste De los ejemplos que hay O sea Esto se maneja por base A unos samples Vas eligiendo los samples En fin El tema de cómo configurar La reverb y eso No es tan importante Más o menos Tienes que ajustarte A las medidas del juego Y más o menos Ir mirando que no sea muy bestia Que sea más bien Una reverb corta Y únicamente para eso Para darle un efectito Y nada más Un efectito de ambiente Y no más Ahora empezamos con lo divertido Esto que ven acá Damas y caballeros Es el querido delay Esto es lo que le va a dar Básicamente La fuerza al efecto Porque es donde más Se concentra el efecto ¿Está bien? Datos a tener en cuenta Del delay Primero y principal El delay es en mono Está bien Porque es un delay Que no va a ir Para ningún lado Va a ser mono Pero Pero Atención al dato Todos los efectos Que pongamos Tienen que estar en estéreo ¿Por qué tienen que estar en estéreo? Porque la reverberación Que pusimos anteriormente Estaba en estéreo Por lo tanto Ya que pusimos Uno en estéreo Vamos a seguir Con la misma línea de estéreo Porque si cambiamos a mono Puede haber problemas O puede que simplemente No se escuche bien ¿Está bien? Entonces una vez que se pone Lo primero en estéreo Seguimos con estéreo Seguimos con la línea de estéreo Bien Entonces el delay A pesar de que va a ser en mono Te conviene ponerlo en estéreo Para que se acomode mejor A ambas bandas Ok Otro dato a tener en cuenta El feedback Que serían las repeticiones En este caso está en cero ¿Por qué en cero? Porque simplemente necesito Una repetición Nada más ¿Por qué? Porque es el efecto Justamente que tiene Lo que daba el efecto De sol Era Que yo escuchaba sol Por el discord Y además Lo escuchaba con retraso Por el juego Entonces eso es lo que hacía El efecto de sol Entonces acá ¿Qué hacemos? Ponemos una rever La cual simplemente sea Uno Una repetición más Y el tema del tiempo Si? Vos podés ponerlo en BPM Mejor lo que quieras Yo te recomiendo Ponerlo siempre en milisegundos Y vos fíjate A lo que más te acerques El tema del tiempo Va a cambiar Va a cambiar Dependiente a Este El delay que tengas en el juego El ping que tengas Porque Lo que vos vas a tardar En escuchar a sol Del juego Va a ser justamente Dependiente del lag Si vos tenés más ping O menos ping Vas a escucharlo más O menos Entonces En este caso Con este comando Me pareció que 173 milisegundos Era lo más cercano ¿Sí? A lo que Era Así que No hay más que decir Vamos a escuchar Como queda con el efecto Sin el efecto Después con el efecto A la izquierda Con efecto A la izquierda Sin efecto A la izquierda Con efecto A la izquierda Y como verán Ya se parece Ya se parece Pero falta un último paso Falta un último paso para mí Y es esto Que ustedes están viendo acá Que es simplemente Otra pequeña ecualización correctiva Con lo cual Lo que voy a hacer ahora Es ecualizar El delay ¿Ok? Esto está puesto Esta ecualización El orden de los factores Es importante Entonces ¿Qué pasa? Esto está puesto Después del delay Por lo tanto Lo que voy a hacer Es ecualizar El delay ¿Está bien? ¿Y por qué ecualizo el delay? Por una razón muy sencilla En los juegos El audio Nunca es el mismo Que vos vas a escuchar En otro programa ¿Por qué? Porque los juegos suelen ¿Sí? Ecualizar los audios En parte para economizar espacio Y en parte para Que aparezca más real ¿Ok? Entonces siempre suelen darle Como una especie de tono Más telefónico O más de radio ¿Sí? En este caso No es que hice mucho Le recorté los graves Le recorté los agudos Y le aumenté un poquito Por la zona de un K y pico Más o menos Ya te digo cuánto es Un K700 Más o menos La zona al lado Que me pareció Que era más cercana Y Este sería el último paso Vamos a hacerlo Con y sin ecualizador Para que escuchen La diferencia Sin ecualizador A la izquierda Con ecualizador A la izquierda Sin ecualizador A la izquierda Con ecualizador A la izquierda Bueno Y ahí tenemos entonces El efecto de sol logrado Vamos a ponerlo Uno y después el otro Para que se vea Reitero Siempre a decir lo mismo Estamos creando Copiando El efecto ¿Está bien? La voz Va a variar Porque la voz De cada uno Es diferente Pero voy a poner Uno y después el otro Para que Se pueda comparar Vamos a ponerlo ahí A la izquierda 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 Está bastante Bastante cercano Al efecto Recuerden también Que el audio de sol Tiene cosas de fondo Y si ustedes lo escuchan Tiene el jugo de fondo Que se escucha A la izquierda Eso también molesta Pero bueno No lo puedo sacar Así que está bien Pero bueno El efecto más o menos Está bastante bien A la izquierda Quizás Si me pondría A indagar más Y más Podría llegar A acercarme un poco más Pero en definitiva Creo que el efecto Es este El efecto es este mismo De acá Más lo que varía Es según cada uno Más o menos efectos Más o menos ecualización Tirando para un lado Para otro Modificando el timbre La voz de cada uno También depende Cómo lo hables También depende Depende de muchísimos factores Pero el efecto está El efecto es este A la izquierda A la izquierda Así que nada Si les gustó el video No se olviden de darle like Y suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les hagas Cada vez que suba videos No se olviden también De seguirme en mis redes sociales Instagram Y Discord Instagram porque subo Bolusis todos los días Y Discord Les aviso cada vez Que streame en Twitch Y subo video a YouTube Obviamente Si quieren que haga más De temas de sonido Y demás Que es lo que estudié En realidad No se olviden De decírmelo tampoco Y de compartir En las redes sociales Para que todo el mundo Sepa cómo hacer el efecto sol Así que nada Nos estamos viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!